¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me perdonáis, yo nunca vengo con el guión preparado antes, lo que estoy comentando en los videos es lo que me sale a mí en el momento. Así que, como tampoco soy nativo español, a veces me sale algún pájaro, pero bueno, estoy aquí con vosotros. Sí, este ha sido el primer entrenamiento, vamos a seguir, vamos a aumentar y yo creo que lo vamos a hacer tres veces a la semana, ¿vale? Intentaré venir aquí y grabar los videos tres veces a la semana para que tengamos más o menos un progreso. Y estoy planeando cada dos semanas que pongamos, bueno, estoy planeando cada dos semanas. Yo lo voy a hacer, si vosotros me queréis acompañar, estáis aquí conmigo, ¿vale? Cada dos semanas voy a hacer un test, como un examen. Me voy a colgar a la vara y voy a hacer lo máximo posible en una serie a ver si he progresado, a ver si mi fuerza crece en la vara, ¿ok? Gracias por acompañarme, chicos. Nos vemos a la próxima.